Vamos todos a la fea, con orgullo y alegría, a mostrar en galería, el fruto de nuestra tierra, la rica ganadería, el avance agroindustrial, con el divino potencial que tenemos hoy en día. Mi nombre es Roger Quintero, así son nuestras ferias, vívelas desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, asiste. Con el divino potencial que tenemos hoy en día.